Bueno, buenas tardes, estimados televidentes, retomamos la transmisión de esta, de este cuadragésimo segunda edición del concurso nacional de Panamá del caballo, pero en el paso, que se desarrolla acá en Chame, en Coronado, el lugar donde siempre se hacen los concursos nacionales, aquí estamos al lado de la playa, ubicados más o menos a hora y media de la ciudad de Panamá. Somos Peruvian Horse, TV Plaza, en vivo, bien directo, bien exclusiva, llevándoles esta cuadragésima segunda edición, transmisión que llega gracias al gentil auspicio del criadero Mima Nantial, Alfonso Balmore García y García apoyando la promoción del caballo Perón de Paso desde Panamá hacia el mundo. Y gracias a Adela Peró, que nos viste con sus prendas de algodón Pima a lo largo de todos los eventos secuestres a nivel mundial. Voy a mostrarles el saludo, con los ejemplares que ingresan. R.A.P. Apolonia, L.A.G. Meritoria, L.C. Actriz, Rach, Lucy Bombón, H.D.L. Sarteña. L.C. Predilecta, M.A. Finísima, ZF Intensidad y M.A. Rebeldía. Tremenda categoría la que se nos viene, donde ya hay yeguas de renombrado nivel que van a competir por el primer lugar de este grupo dos de yeguas de seis a ocho años. Y en cualquier momento ya el juez oficial, Ernesto Roca, Dagmer, juez principal, y Silvia Báquer, juez adjunta, empezarán la inspección de los ejemplares en esta primera categoría de la tarde, grupo dos de seis a ocho años. Ahora sí, ya estamos con los jueces, haciendo ya la revisión de los ejemplares, que ya han entrado a la cancha a participar en esta, en este segundo grupo de yeguas de seis a ocho años. Vea, Tigre, Tigre, Tigre. Tigre, espérate que está más el número. Sí, cámbiense los números. Intercámbiense. Tú eres ochenta y cinco, Tigre. Y él es ochenta y ochenta y seis, eres tú, este. Bueno, ya en cualquier momento ya saldrán al tranco ya los ejemplares que van a participar ya en esta categoría de yeguas de freno y espuelas de seis a ocho años. Grupo dos. Ahí está el cumpleañero. Ahí está el cumpleañero. Ahí está. ¡Eh, Puglio! Y ahora sí, ya estamos listos y preparados para empezar esta nueva categoría. Esta es la yegua Raj, Lucy Bombón. Hija del potro actor con la yegua LV, Regina. Que inicia ya su recorrido. Este es el ejemplar M.A. Finísima. M.L.M. Favorito por J.R.M. en Leguleia. Llego a que ya ha ganado ya en concursos anteriores. Y vamos a ver en esta oportunidad cómo le va al ejemplar M.A.A. Finísima. Ejemplar con el número noventa. M.A.A. Rebeldía T. M.L.M. Favorito por M.A. Macayán. Macalucida. T. No tiene el número. Sebastián. HDL Santeña. La número 84. LDC Actriz, LV Actor. Con J.R.M. Leguleia. Esta es la yegua AZF Intensidad, ganadora de pisos del año pasado. Ejemplar con el número 87. LDC Predilecta. 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 dos yeguas de freno y espuelas de seis a ocho años recordarle que en la mañana tres categorías seguidas ganadas por criadero suero una categoría ganada por aras el mayor con la yegua, con la gran yegua MA cuna de plata hija de fundamento con la yegua cuna de oro una de las yeguas que la veremos más tarde concursar en la prueba de piso prueba obligatoria en el mérito técnico y en el campeón y reserva del año hembra todo eso será ahora después de las categorías especiales hoy, la última categoría de hoy es la categoría campeón y reserva del año hembra que laía que llegó a la ciudad y de la calle Estamos en la primera categoría de la tarde Grupo 2 De yeguas De 6 a 8 años Después de esta categoría Seguimos categoría de 8 a 10 Y después la última categoría de más de 10 Y nos iremos ya después a los premios especiales Y nos iremos ya después a los premios Estamos recién en el primer sentido del recorrido Y en cualquier momento seguramente Ordenarán el cambio de mano En esta primera categoría de la tarde Yeguas de freno y espuelas De 6 a 8 años Grupo 2 Y nos iremos ya después a los premios Y nos iremos ya después a los premios La yeguas de intensidad Que el año pasado ganó la categoría de pisos Hoy en día De propiedad de Leo David Cohen Cambio de dirección Cambio de dirección por favor Ahora sí Ya han ordenado el cambio de sentido del recorrido Y nos iremos ya después a los premios Cambio de dirección Cambio de dirección La yegua MA finísima, que ha sido ganadora en varios concursos y vamos a ver en esta oportunidad cómo le va a esta yegua hija del potro MLM favorito. Y ya está. Todavía no han llamado a ningún ejemplar Para que ocupe las primeras colocaciones En esta primera categoría de la tarde Grupo 2 de Lleguas de 6 a 8 años Somos Peruvian Horse Tibi Plas en el centro de la cancha Llevándoles a todos ustedes Este 42º concurso Si lo llaman a Eduardo En el primer lugar M.A. Finísima Entrando En el primer lugar De la categoría A ZF Intensidad La llaman en segundo lugar Llaman también Tercera Rach Luz y Bombón El número 90 también Ingresa M.A. Rebeldía Ingresa también RAP A Polonia L.A.G.M. Editoria Ingresa también Este es el orden tentativo Que tiene esta Este segundo grupo De Lleguas De freno y espuelas De 6 a 8 años En este orden En este orden Saldrán Hacer la vuelta de comprobación M.A.F.M.A. Finísima En primer lugar A ZF Intensidad En segundo lugar Y sale la yegua Y sale la yegua Hija de MLM Favorita en primer lugar Seguida por la hija Espontáneo La yegua A ZF Intensidad Así es el orden Que hasta el momento Los jueces tienen Para esta Categoría Grupo 2 De 6 a 8 Por favor sin meterse a caballo M.A. Finísima En primer lugar En segundo lugar A ZF Intensidad Paren por favor Del tercero Al último Póngase acá Y se va a definir Del tercero En orden Póngase acá Entre el primero Y el segundo Fallo Se cierra el fallo Entre La yegua Finísima Y la yegua ZF Intensidad Los importantes yeguas Compitiendo De tú a tú El primer lugar De esta Categoría Grupo 2 De 6 a 8 años José Roberto Por favor En esta categoría Tenemos dos muy buenas yeguas Creo que Hoy día La yegua que está en adelante Es merecedora Al primer lugar Una yegua Hoy día Con más energía Con algo más De distinción Metiéndose Con más decisión Debajo de la masa Y es en eso Que supera A la yegua En segundo lugar Una yegua también De muy buena función Muy suave Cómoda Felicitaciones A ambos propietarios Y al centro Para la ruta MAA MAA Finísima Primer lugar Y ganadora De la categoría De yeguas Grupo 2 De 6 a 8 años Los buenos ejemplares Los buenos ejemplares Que finalmente Definieron Entre ellos El primer lugar De la prueba Felicitaciones Para Aras El Mayor Criador y propietario De este ejemplar Que pudo sostener Su primer lugar En la coteja individual MAA Finísima Hija del potro Favorito Con la yegua JRM Leuleya Otra de las buenas Crías De la yegua En el tercer lugar Se ubicó La yegua Rache Lucy Bombón Hija del potro Actor Con la yegua LB Regina Felicitaciones Mayor Alfredo Aleman Propietario Del ejemplar Número 88 MAA Finísima Categoría Llewa de freno Y espuelas 6 a 8 años Grupo 2 Mención rusa Para el ejemplar HDL Santeña Padre MR Dignatario MRG La señora Creador y propietario Humberto de León Octavo lugar MAA Finísima Padre MLM Favorito Madre JRM Leuleya Creador Mayor Alfredo Aleman Y propiedad Aracel Mayor Séptimo Mención rusa Para el ejemplar LDC Predilecta Padre MLM Favorito Madre JRM Leuleya Creador y propietario Leo Coy Sexto lugar LAG Meritoria Padre LAG Tribuno Padre LAG Mérida Creadero LAG Y propiedad De Pepe López Quinto lugar Ejemplar Rap Rap Apolonia Padre Jorge Retador Madre LF Altagracia Creador Ricardo Paredes Y propiedad Priscila Boyd De Luis Cuarto lugar MAA Rebeldía Padre ML Favorito Madre MAA Macalusia Creador Mayor Alfredo Ademán Y propiedad Arturo González Paso Tercer Lugar Rash Lucy Bombón Padre LB Actor Madre LB Regina Creador Rogelio Arango Y propiedad Humberto De León Segundo lugar Ejemplar AZF Intensidad Padre RM Espontáneo En AZF Integridad Creador Abraham Salvana Falcón Y propiedad Leo Coy Y el primer lugar Para el ejemplar MAA Finísima Padre LML Favorito Madre JRML Guleya Creador Mayor Alfredo Alemán Propiedad Aras El Mayor MAA Finísima Hija del Caballo MLM Favorito Favorito Con la Yegua JRM Leguleya Primer lugar Y ganador De la categoría De grupos De yeguas De 6 a 8 años Felicitaciones A Aras El Mayor Propietario Del ejemplar MAA Finísima Que se lleva La Roseta Azul Que la distingue Como primer lugar De la categoría Siguiente categoría Llego a De frenos Y a escuelas De más De 8 años Jan Mario Jan Mario Premio Por su ejemplar MAA Finísima Primer lugar Y ganador Del grupo De 6 a 8 años La categoría Se cerró Entre esta yegua Y la yegua ZF Intensidad Finalmente La yegua Finísima Pudo sostener Su primer lugar Y llevarse La Roseta Azul De esta categoría Felicitaciones A un medio Alemán Por su ejemplar MAA Finísima Hijo de la yegua Le Guleia Con el caballo MLM Favorito Y ahí se retira Como ganadora Y ahora sí Nos vamos A la